Me encontré un pollito mojado. ¡Vasco! ¡Dale! ¡Dasi, no te mojas! ¡Dale, chajo! Te vi allá del frente, salía de tu casa yo. Justo vi el coletivo y fui a dar la vuelta. ¡Hola, chajo! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿De qué llora? ¿Por qué te emocionaste? Bueno, ahí te llego. ¿Todo bien? ¡No lloré, boludo! ¿Sabés que te quiero mucho? ¡No lloré que te va a hacer mal! ¡No sé si te doy mierda esto, a ver! ¡Dale! 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 ¡No lloré!